VIVAMOS SEPARADOS Y aquel destino piso, que tú no correspondas, las ansias de mi amor Si tú ya no me quieres, mejor es que me marches, en busca de un cariño, que me sepa querer Si tú ya no me quieres, mejor es que me marches, en busca de un cariño, que me sepa querer Adiós amor ingrando, adiós y para siempre, me voy aunque no quiera separarme de ti Tal vez un día vuelvas, cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando te haya olvidado, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volveré a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volverá a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volverá a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volverá a quererte a ti Tal vez un día vuelvas, cuando sepa que nunca volverá a quererte a ti